Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Pues el lunes tuvimos un programa especial, pero hoy es El Ordinario. Y fíjense que las masturbaciones mentales de muchos políticos del rancho están a todo lo que da, y los yoyos están brillando que dan gusto. Pero qué mejor que el doctor Madrid, que ya se está riendo por tanto mitote que traemos todo muy bueno. Es la ventaja que no declaran los políticos de allá. Todo se resuelve en mitotes. Pero a ver, doctor Madrid, qué gusto saludarte. Pues igualmente yo he encantado, David, en un rincón hermoso que es el restaurante Rincón de Todos, donde vamos a encontrar aquí rumbo a Jalisco, rumbo a Tepide, en el Testerazo, un lugar sabrosísimo, acogedor, con un menú extenso de la región, con la rica birria, la leña, comida y demás. Pero aparte el servicio y la atención es maravilloso. Kilómetro 5, carretera Testerazo, Jalisco, de verdad que vale la pena totalmente. Y comentarte que de verdad, no sé, pero domingo resurrección, semana de Pascua, semana de Pascua donde aparecieron ya el domingo muchos resucitados, partidos políticos que yo ya creía muertos y que no existían, que supuestamente habían perdido ya hasta sus puntos y demás. Pero lo más interesante en algunos países y culturas se celebra los famosos huevos de Pascua. Ya el domingo anduvieron buscándolos y ya aparecieron muchos con sus huevos nuevos y otros los perdieron. ¿Cómo la ves por ahí, mi David? Pues yo creo que algunos ya hasta se estrellaron. Y fíjate que qué bueno que estamos hablando de todo eso, porque para empezar quiero felicitar a Enrique Medina Cuevas, quien en decisión del partido político del cual pertenece el Partido Revolucionario Institucional, en asamblea del Comité Directivo Municipal y en una elección, fue nombrado el representante de Xochitl Galvez por el distrital, si no mal recuerdo, el 15 de Compostela como de su representante, ganando por 30 votos sobre su más cercano perseguidor con 14. Y era muy buen candidato la otra parte de Luis Ruiz, un excelente elemento. Eso quiere decir que lo que yo dije en algún día en mi muro, por eso síganme, yo afirmaba que él podía ser el caballo negro. La verdad no esperaba que fuera contato. A mí también me sorprendió y bastante cómo ganó, fue contundente. Y sobre todo que fueron 40 personas las que estuvieron ahí viendo y me gustó la unión que maneja el PRI, de apoyarse unos a otros. Creo que fue una muy buena elección sobre lo que es la democracia de un partido y que se van a apoyar unos a otros en la finalidad, alianza con el PAN y con el PRD. Entonces creo que vamos a tener muy buenos representantes en una forma u otra competitiva políticamente. Y lo más importante de esto, que creo que ya está más consolidado todo lo que son este equipo del partido. Me preocupa de por manera el hecho de que un partido como el Morena ha abanderado por un verdadero deportista a todo lo que da. Mira, aparecieron como desembancado, como que hay una manada y se fueron a otros partidos. ¿Qué me llama la atención? Que se fortaleció más PAN PRI y PRD, que ya de repente aparecieron nuevos personajes en el Naranja y que hay un partido, hay un partido que yo creía definitivamente que es el RCP y Levántate por Nayarit y otro que es Alianza por México, que se unen entre ellos tres y ¿qué crees? Nuevos candidatos. No, y Nueva Alianza, que se te pasó, que es el principal. Y fíjense que antes de continuar, quiero decirles que le mandamos un saludo, no queríamos tocar el tema MC todavía bien, pero le mandamos un saludo a Everardo Contreras, Radio Guayami, que está enfermo, platícanos, madre. Es que yo creo que es el mal de todos en estas fechas y demás, pero yo creo que la gripita, el dengue que le pegó por no fumigar el gobierno actual con tiempo, lo saludamos, quise entrevistar ahorita en la mañana, está súper afónico, enfermito de la garganta, un abrazo, amigo, pero yo le dije, es más del coraje que has traído ahí en tu partido con tanta cambiadera y movedero. Me da mucha tristeza, amigo, aprovechando el tema y el saludo a Guayami, lo mejor es el hecho de que las personas que han trabajado, que se han desvivido y que han hecho todo por lo posible, por salir adelante en referente a apoyar un color que es el naranja, al final Nacho Flores, su líder, su amigo y amigo de todos, les dé la espalda. Y que le dé el lugar, la pluri ganada, porque una señora de daso con poder de senaduría le dé a su esposo la pluri, porque resulta que así es. Tampoco va para presidente municipal, tampoco va para presidenta municipal la ciudadana Venegas, pero le da un premio al marido. Y qué sucede si tú quitas a estos dos que estuvieron trabajando votaciones y haciendo de una manera o forma u otra para que saliera de ellos, los hacen a un lado, a uno lo premian y traen a los de otros partidos que fueron candidatos de Morena a que enriquezcan un poco y a ver si este sí pega. Entre ellos se menciona a Pancho Monroy, que es uno de ellos, el otro que se menciona es Mahuatsi, entonces ahora la contienda yo creo que están entre ellos y el otro era Chequepiña. Y fíjate que antes de iniciarnos llegó una llamada, se había dicho, había el rumor de que la maestra Rosalba, si no me recuerdo, ya la tenían como síndico municipal por MC que nos agarró de sorpresa a todos. Y yo le decía a Madrid, no le exageren, Madrid no pueden ser esos personajes que andan en MC, pero resulta que sí anduvo, pero que siempre no. Entonces, pues, esta rumorología es porque los partidos no dicen toda la verdad ni cómo está la situación interna del partido, pero lo de Pancho Monroy a mí todavía me sigue causando sorpresa. Y que más, que Mahuatsi que iba a ser síndico y que ahora que no va y que ahora quiere el puesto de Pancho Monroy, es un verdadero desastre lo de MC y que alguien me explique en qué momento perdieron la brújula en Compostela. Y sobre todo esto, por ejemplo, Pancho Monroy les dice que sí a PRI, PAN, PRD y luego que siempre no, que se queda con un cargo político dentro del gobierno del Estado y ahora está renegociando con el Naranja. Mira, nos lo dijo muy bien hace días nuestro presidente del Consejo que del día, bueno, el día 20 es el límite, ¿de qué día? Es del 16 al 20, más o menos. Que se registran y yo creo que de aquí al día 20 vamos a seguir pasando las mismas. Que ahorita en la mañana es uno y en la tarde es el otro. Y algo que creo que quien sale perdiendo es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque ya no creen los colores, ya no creen los partidos, está mucha gente desilusionada. No sé si notaste, pero los pueblos están solos. ¿Y sabes a qué se deben? No andan en la playa ni de vacaciones, ni andan como los que se quedaron atorados de aquí del Estado y municipio, en el Tren Maya, ¿sí supiste, no? Atorados allá nuestros ciudadanos, ni el dinero, ni el viaje, ni nada. No, están encerrados en su casa por una sola razón, porque tienen vergüenza con la gente que dijeron, es que este es mi gallo, este va a ser. ¿Ya está confirmado? Pues resulta que no. Y en la mañana le dicen que sí, pero que de otro partido. Sucedió con varios personajes que le dijeron, vamos contigo, pero por el color. Pero si tú te vas al naranja, nosotros no vamos, porque nos vamos a ir con el azul o con el verde. Pero casi todos, en su mayoría, y que es preocupante para los morenistas, ya la mayor parte de ellos trataron. Con otros partidos que no son la marca que lo representaban. ¿Y a qué se debe? Desinformación, David. Falta de política seria y responsable. Lo que pasa es que la democracia se practica, y si no se practica pasa esto. Hay poca posibilidad de negociación. Hemos perdido esa capacidad de negociación con los años, y que hoy en los partidos se refleja, si no me das me voy para allá, pero luego siempre no, y siempre sí. Y mira que no, el caso de MC, pues lamentable, pero no nomás en MC. También tenemos por ahí que cierta persona, ya voy a dar el nombre, pero Aulio Gómez, va a ser candidato a la presidencia municipal por nueva alianza. Y tengo que entender que en el municipio de Compostela hay una alianza con Levántate Nayarit, que es del SUTSEM. Acuérdense, y tengo entendido que ahí se van a apoyar esos dos. Pero ahí estás equivocado. Porque estás diciendo que Don Lalo, una gente que queremos mucho en la ciudadanía, un gran amigo y demás, que también el pobre... A mí me lo aseguró. Él me lo aseguró. Él se lo aseguró, pues muy salado. Pues yo tengo otro. Yo tengo otro que me aseguró que están dos candidatos, que también estaba en Morena, igual que Don Lalo, y que ya apareció en este partido entre el RCP, Levántate por Nayarit, y demás. Y es la familia de los Bautista. No sé si sea Chema Bautista el que encabece que estaba en Morena, que se vaya con toda su gente. No sé si sea el exdiputado o sea una de las mujeres que también puede dar campaña entre ellos. Porque ya de repente ya parecieron que están ya en otro partido. No, yo te tengo esa. Fíjate que yo no creía, pero que presentaron su renuncia, el chavo, ¿verdad? Mira, antier, el lunes, se presentaron al municipio y dijeron que querían la renuncia. Le dicen que eso se tenía que hacer al nivel de Estado. No le creyeron. Y el día de ayer, martes, efectivamente, el mismo partido me confirma y me dice, sí, sí, presentaron la renuncia Chema y Chuyita, una gran amiga que quiero de toda la vida y aprecio saludos y saludos al café Casaluna. Pero sí, me llama la atención. En ese momento me comunicó con Chavo y me confirma que es realidad que renunció y creo que están esperando los reacomodos y formas, pero que aparentemente aparecerían en esa unión. No sé si presidente, diputado, acuérdate que Chavo Bautista ya fue diputado por el PAN y de una forma u otra él siempre defendió la causa del PAN. Me preocupa porque, mira, lo único que están haciendo es dividir algo entre dos grandes equipos que son el basquetbolista y la señora de la costa que es la persona de los Ayala, la exdiputada Romina Mora y es regidora y trabajadora social de la ciudadanía. Esto me preocupa porque a la gente más la distraes, más la preocupa el hecho de que ya no va a saber por qué. Mira, no sé quién representa a estas gentes al Estado, pero como que les están prometiendo o negociaron para dividir más los votos o cuál es el trato o la finalidad, tanto en este partido y en el naranja. El PT, partido que está en alianza con Morena, tiene la misma problemática. A mí me mencionan que en Morena le habían tocado la ocho, que antes era la nueve, y la tres. Y me dicen qué personajes, gente de Morena, del señor basquetbolista, me dicen, no va fulano y va sotano en tal parte. Hablo con ellos personalmente, me dijo, no, hay problemas, me dijo, ¿por qué? Porque ni la gente que nos acobija, que son los morenos, nos quieren. Muy impreciso, me dijo Gil, el regidor, me dijo, nos quieren hacer a un lado, con el pretexto de que supuestamente todavía no se arregla la legalidad, ya le están dando las campañas, las dos regidoras que nos tocan a otro. Dije Gil, pero eso no se puede hacer, ¿qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir trabajando por el PT y por lo que hemos hecho y los acuerdos. Que los acuerdos y lo decidido no lo toma el señor Ayón, lo toman los partidos tanto estatales como federales. Y aquí entran dos temas, primero el nombramiento de Elizabeth Blanco, que en un momento dado pudiera cambiar las estrategias y las perspectivas con el fin de meter regidores más leales al sistema. Y tiene sentido porque el otro día el Chato, hijo de Romina, que se está proponiendo como candidato al quinto de la demarcación, dijo que era por Morena. Y algunos le dijeron, oye, es que los convenios de la alianza, a ti te iba a proponer el PT, dijo, no, es que yo si no voy con Morena, no voy con nadie. Yo es cuando oigo lo que tú dices de que si hay un rompimiento y digo, ah caray, entonces si el PT va a ir solo o lo está estudiando y de una vez te digo, no creo que le dé pata. Pues claro que no y te voy a explicar algo, cómo le estás ofreciendo la 1, la 2 y la 3 a los mismos personajes. Mira, nada más aquí tengo el dato, por la 1 hay 8 personas, por la 2 hay 6, 4 de ellos ya hablé con ellos y me dijo, es que me dijeron que a mí, pero que siempre no, que es mujer. Hay 3 síndicas y 2 síndicos, ya es seguro, todavía ayer en la tarde en un restaurante encontré gente de alrededor de él, porque todos te informan una cosa diferente y ya están asegurados, o sea, siguen con la desinformación y creo que aparte de falta de política y falta de seriedad, lejos de ayudar o sumarles a ellos, les resta. Hablaba con un personaje que le habían prometido la 2 y me comenté, me dice, no, no voy yo, pero me dijeron que va tu hija, tampoco va mi hija, ¿por qué? Porque no nos vamos a prestar esos juegos para meterle, trabajar y a la hora no nos hagan a un lado. Cada vez se desboronan más y creo que aquí quien está perdiendo más es el pueblo, la credibilidad. A nivel estatal, nada más fíjate lo que pasó con Xochitl y que lo que pasó con Claudia a nivel federal. Traen tantos sus pleitos y sus broncas que están ellas en campaña que parece que no, pero esto ya repercutió en el Estado. Ve el caso Bahía de Banderas, ve el caso Tepic, ve el caso de San Blas y ve el caso de Iztlán. Está un brincadero de gente morenistas a otros partidos y dicen voy con tal persona pero todo lo demás voy en contra. Y eso es preocupante, eso es preocupante porque esos partidos pequeños, yo siempre he dicho que nada más son un juego para que les acomoden de recibidor de puertas o alguna dirección por tres días de una escuela y luego se los quitan. Es dividir lo poco que queda de lo ya dividido. Bueno, y qué bueno para concluir con esta temática quiero decirles que dónde quedó RCP porque uno de los conflictos del PT fue que dijeron bueno, RCP queda fuera de la alianza por una decisión nacional este del dirigente y pues pobre Nayar Mayorquín que mala suerte la verdad está salado está peor que nosotros no pega una de esta valla se equivocó estaba acá se equivocó y ahora que iba a agarrar de menos dos diputaciones garantizadas y cuatro cabildos ching, digo cuatro regidurías en cuatro cabildos distintos pero dime qué les pasa y qué le pasa a un amigo tan querido y tan amado donde quiera que estaba acobijado por el señor este de Chapatín y lo adoraba y lo quería y Morena lo acobijaba y cada vez los apedrea más ojo eh verdaderos morenistas del estado y del municipio cada vez les están estorbando y lo están haciendo muy lado dónde está dónde está la cuarta dónde está la que los iba a asegurar y acobijar y que lucharan por ello los volvieron a ser a un lado y no y bueno son candidatos que de una forma u otra los identificas como morenos y ahora te llegan con otra camisa y con otro partido y de esta forma que le están quitando más poder ¿qué haces? bueno qué te puedo decir los partidos es la indefinición ideológica y los intereses de cada grupo pero todos afortunadamente para Morena traen un montón de candidatos la marca se impone para ellos y ahí va el asunto si uno se renuncia otro llega ese es el manejo que le están dando aquí les digo vuelvo a insistir no sé qué acuerdos tome Elizabeth Blanco y cómo cambie la conformación de los cabildos dentro de los de los candidatos que a quién metan a quién saquen y en qué condiciones queden los cabildos pero qué vas a hacer qué haría regresar a los que ya fueron y ya aseguraron en otros partidos o cómo la manejaría o con la poca gente que le está quedando entre ellos mismos que ya están molestos enojados los acomodaría es de preocuparse y te voy a decir algo yo lo veo y te lo dije en el programa anterior que ella viene nada más para observar y acomodar uno que otro si acaso uno del doctor porque vuelvo a hacer lo mismo está dividido no bueno este es que mira dividido o no te voy a decir algo dividido o no a lo que yo siento que viene es a trabajarle al doctor para que esto no se divida más pero aparte de que no se divida más a trabajar a los futuros candidatos de las nuevas elecciones o no es así no sí en efecto y pues tendrán que entrarle duro a este tema fíjate que ya se nos vino el tiempo encima yo estaba muy emocionado platicando contigo que nos queda en la agenda nos quedan muchas cosas y me queda la preocupación y el pensamiento de la ciudadanía que lo que tú opines o yo opine a la gente le debe valer más pero lo que sí me preocupa es lo que la gente opina y la gente de verdad no entiende ni cómo ni de por qué un día le presentan uno y otro día le presentan otro me queda muy preocupado la agenda valla de banderas que siguen con la ilegalidad la cacería de brujas y las cosas que de una forma u otra están convirtiendo algo legal e ilegal en algo político la invitación de nuestros amigos que nos hicieron a que se conecten a colaborar y colaborar en esta cuestión electoral que hay trabajo como fue ahí en los grupos del INE para cooperar como nos lo pidió el presidente de una forma como ciudadano y nos queda algo muy 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 importante quienes verdaderamente se van a registrar para estos última semana que nos queda para que se acomoden o se pongan en paz y nosotros creíamos que esto ya estaba definido y no cada día está más raro cada día está más confuso y qué bueno porque esto nos permite conectarnos más seguido con ustedes Madrid despídete del plato a la sopa del plato a la boca se cae la sopa las playas maravillosas de semana de pascua recibiendo la ciudadanía estado nacional e internacional vengan sigue estando hermoso y bonito aunque los políticos se peleen el pueblo cada vez se une más y yo solo les digo que nos vamos a ver con más información y espero que esta información ya la podamos traer a ustedes con pelos y señales ya con nombres que ya no sean para atrás porque si no yo no sé no vamos a terminar con tantos programas siempre es un placer verlos y que no se dejen ya no se estén peleando entre familias y entre gente ellos luego luego se acuerdan y se van con el equipo contrario y se abrazan y ustedes peleándose por nada hasta pronto y se van con el equipo